La profesora Eliana Ignacio, dirigente de FENAPES a nivel nacional, proporciona detalles acerca de la tensa situación en la actividad que se llevó a cabo en la capital del país. El tema viene complicado, la situación ha sido tensa durante toda la semana. En principio, el sindicato, la Federación Nacional de Profesores, ocupó el Consejo de Educación Secundaria, donde se iba a llevar a cabo una elección totalmente desprolija, totalmente sin hacer acordada con los trabajadores, desrespetando totalmente el marco normativo que rige hoy, que es la ley de negociación colectiva. Se sigue desrespetando el marco de esa ley, en tanto de que ayer se tuvo una reunión, porque no fue un ámbito bipartito, simplemente fue una reunión con la cual no se logró negociar absolutamente nada, pero sí establecer algunos criterios para comenzar lo que es esta instancia tan importante para nosotros de la elección de horas a partir de la semana que viene. En primera instancia, cuando se ocupó el Consejo, se trancó, lógicamente, no se pudo llevar el acto eleccionario que estaba previsto para ese día, que era un acto a nivel nacional, más allá que se llevaba en el contexto de Montevideo y Canelones, la gente tiene que entender que era un ámbito de elección nacional, la primera instancia. Posteriormente, se fue a ocupar el IPES, porque el día siguiente quisieron hacer una elección ahí, nos recibieron con vallados y con la policía, no nos permitieron entrar para ocupar. En ese sentido, sí se logró hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo, con lo cual se llevó a ese ámbito tripartito. En ese ámbito no hubo muchos avances, pero sí establecer el ordenamiento de la negociación colectiva como corresponde, que quedó para los próximos días, con lo cual, como vuelvo a repetir, no hubo negociación, sino que simplemente hubo una reunión muy tensa, en el cual, principalmente, el representante del Codicen de la ANEP choca mucho con lo que es la propuesta de los trabajadores, intenta permanentemente atropellar los derechos adquiridos, y se estaba desrespetando el regular transcurso en los plazos y todo lo que tiene que ver con este acto que está establecido en la norma. Nosotros creemos que a partir del lunes vamos a poder tener un panorama más claro, porque el lunes se va a estar reuniendo la primera CODE Montevideo y Canelones, en la cual los dirigentes sindicales vamos a participar. Eso queda establecido que fue una resolución política del sindicato, vamos a seguir estando en el ámbito que fue conquistado por nosotros con mucho esfuerzo y mucha lucha, que es la única manera donde nosotros podemos estar controlando nuestros derechos y controlando que se hagan las cosas como corresponden. En otro orden, la profesora Eliane Ignacio, con profundo desacuerdo en la falta de negociación colectiva, los profesores de cara a las elecciones de hora de las próximas horas en diciembre. Primero que hay una desproligidad enorme, primero es la falta de negociación colectiva, que es la primera instancia para empezar un ámbito de elección de horas, habría que instalarse el ámbito de negociación para ver todo el tema en lo que es recortes, la cantidad de grupos, todo eso que hace al quehacer y a toda la rutina que será para el año siguiente, se debe negociar con los trabajadores. Esa instancia se saltó, no se logró absolutamente nada, por eso fue tensa la reunión ayer, los recortes siguen iguales, lo único que quedó algo como que un leve intento de pretensión para febrero es recuperar quizás algunas horas en base a tutorías, todo dependiendo de la cantidad de alumnos por grupos y también se logró posiblemente rever el tema de los POP, que son los profesores orientadores pedagógicos, como apoyaturas, pero nada más de lo que se recortó y se perdió en el marco del presupuesto también, eso va a ser, digamos, vamos a recuperar, no se va a poder recuperar eso, pero sí, vamos a seguir luchando por el tema de la negociación colectiva. El lunes comienzan las reuniones bipartitas de las CODET de Montevideo y Canelones, ellos ahí comienzan a calendarizar, creemos que se va a emprolijar un poco eso, porque al estar la participación del sindicato, que fue una decisión política, porque normativamente ya se había respetado esa decisión, están en las pautas, las pautas van a ser regidas por las que están publicadas actualmente, aunque, repito, no fueron negociadas con nosotros y los recortes afectan y modifican esas pautas. Más allá de eso, el martes, posterior a las reuniones que se lleven las comisiones de elección en Montevideo, se estará reuniendo el resto de las comisiones del interior. Nosotros las realizaremos el día martes acá y tendremos un panorama más claro con una pretensión de elección de horas para diciembre, que es lo que todos anhelamos, terminar un año más o menos más tranquilo, ¿no? Pero la situación no depende de nosotros, sino de la falta de disposición y de respeto a las normas del propio Consejo. El campeonato de básquetbol que se está llevando a cabo en Artigas está llegando al final del torneo en las diferentes categorías. Sí, es verdad, estamos ya llegando casi a los últimos tramos de los torneos locales, tanto como en categoría U16, U19 y también en categoría mayores, donde el torneo local de básquet en categoría mayores, los resultados de la quinta y sexta fecha, Atenas 5-3, Club Deportivo 5-6 y Círculo Policial 6-7, Ferrocarril 49. El viernes 20 se va a jugar la séptima y octava fecha en el gimnasio municipal a partir de las 20 y 30 horas jugará Deportivo y Círculo Policial y a partir de las 22 horas Atenas enfrenta a Ferrocarril. El sábado 21 de noviembre también en el gimnasio municipal, a partir de las 17 horas se juega la final de categoría U17, Club Zorrilla enfrenta al Club Deportivo Artiga y se estaría jugando la última fecha de la tercera rueda categoría U19, Zorrilla enfrenta a Ferrocarril y Club Deportivo a Círculo Policial, ya sabiendo ya que en U19 ya vamos a cumplir esta fecha que no queda, pero más o menos ya está decidido en las semifinales, en las semifinales se juega el primero enfrenta al cuarto y el segundo al tercero, o sea que el Club Deportivo que es el primero va a enfrentar a Ferrocarril que sale cuarto y Círculo Policial que es el segundo enfrentará al Club Zorrilla que es el tercero, eso en semifinales en categoría U19 que está previsto para jugarse el sábado 28 a partir de las 18 y 30 horas. Por suerte Chito, aunque estamos en un marco de pandemia, el campeonato se puede realizar con normalidad, no han surgido casos relacionados al deporte acá. No, no, por suerte sí, hemos tenido suerte que Artiga todavía decía Artiga Capital, ¿no es cierto? Estamos todavía en, si no automáticamente ya hubiéramos suspendido, mantenemos todo el protocolo dentro de lo que se ha venido manejando, lo que este fin de semana vamos a apretar un poquito es el tema del tapabocas, que el último fin de semana, bueno, los padres entraron, estaba con distanciamiento social, pero bueno, este fin de semana vamos a exigir un poquito más el tapabocas, pero dentro de todo el otro protocolo que se viene haciendo siempre cuando hay una fecha en el gimnasio municipal, no solo en categorías mayores, sino en la formativa. ¿El regional cómo se viene el planificado? El regional todavía no sabemos nada, está un poco complicado, tenemos dos fechas tentativas, o sea, la fecha del 28 de noviembre que se jugaba categoría U13 acá en Artiga, esa ya se suspendió, estuvimos charlando con los delegados acá de apartamento, se suspendió, tenemos dos fechas tentativas, que es el 5 de diciembre en la ciudad de Tacuarembó, donde la idea nuestra es, en vez de jugar una U15, jugar una U16, y el 12 de diciembre en la ciudad de Rivera, en vez de jugar una U17, jugar una U18, y no jugar la U19 en la ciudad de Melo, que es el 19 de diciembre, y bueno, quedamos que los primeros días de diciembre íbamos a hacer otra reunión, y bueno, de ahí íbamos a tomar la decisión. En básquetbol del niño estamos manteniendo, o sea, se sigue trabajando en el gimnasio municipal, los martes y jueves a partir de las 5 de la tarde, de 9, 10 años en adelante, después estamos en el club deportivo, también lunes, miércoles y viernes, de 5 a 19 horas, este viernes vamos a realizar un encuentro, un encuentro de minibasquet, donde van a participar 4 equipos, 2 equipos de gimnasio municipal, y 2 equipos del club deportivo, y a nivel de U13, el sábado 28, se jugaría la segunda rueda, de esa categoría, si llega a ganar Deportivo A, bueno, automáticamente ya es campeón, y si llega a ganar Deportivo B, o Círculo, ahí se tendría una final que se jugaría en los primeros días de diciembre. Muchas gracias. No, gracias a usted. No, me acordé que... Bien, señoras y señores, estamos llegando prácticamente al final ya, destacando la programación de esta jornada, de esta noche, que tenemos preparada para ustedes aquí en Artigas Televisión Gana el 3. En un ratito llega Problemas y Soluciones de la Iglesia Universal, a las 19 y 30 horas llega Ushoudanoite, conducido por Cacá, y a las 20 horas Hablemos en Vivo con Lucía Fela Artigas de Madrinas por la Vida y el pianista Dardo Andrés Arviza acompañándonos en Vivo hoy en Hablemos. A las 23 horas llega En Vivo en la Vuelta con la actuación de Grupo Barrancas y al término de En la Vuelta tendremos el programa especial de UNICEF Danza por la Paz con la conducción de Natalia Oreiro. Nosotros venimos arribando al final, del informativo de hoy, cerrando esta semana con ustedes, con toda la información. Regresamos el día lunes, pero antes tenemos el pronóstico del tiempo y el estado actual del mismo. El tiempo se presenta cálido con cielo algo nuboso, temperatura actual 26 grados, los vientos son del sector sureste 13 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros y la humedad 35%. El pronóstico para las próximas horas, fresco a cálido con cielo algo nuboso con neblinas, temperatura mínima 12 grados, temperatura máxima 31 grados. Bien, señoras y señores, ahora sí llegamos al final de Info 3 con toda la información para vos y para todos. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!